36 la tiene, Torres suelta por bajo, aparece Zepelini jugando por la izquierda, toca al medio para Torres, rebota, le queda otra vez a Zepelini por el cuerpo, lo marcan de atrás, se va contra la banda, la pelota tocada por Leonay, también se metía a Dible, se va al lateral, lateral correspondiente a Peñarol, 37 del primer tiempo, 8 para el cierre, 0 a 0 propone Peñarol ahora, espera Plaza que tiene un jugador menos en el campo, por expulsión de Redin, con ella Cajelmajer abrió por la punta derecha para Giovanni, va de la punta al medio, entrega para Gargano, Gargano con la pelota, abre por el sector derecho, balón que va a la banda para Canovio, mira el arco, tira al centro, cabezazo del Canario, gol, gol, carbonero, el Canario Álvarez, huele, Canario huele, suspendido en el aire de Colonia del Sacramento, mete el cabezazo después de una jugada que por la derecha los tiene a Giovanni y a Canovio, ganó entre zagueros el Canario Álvarez y Peñarol, a poco de quedar con un jugador más, tiene un gol más, cambia dramáticamente el partido, sobre todo para Plaza, salta en la anual Peñarol, porque salta en el área el Canario, Agustín Álvarez Martínez. Por decir fútbol, en M24. Estaba parado adentro del arco, estaba parado adentro del arco cuando él intenta la respuesta defensiva. De todas maneras, por más que estuviera bien parado, era imposible, porque ya sabemos que el Canario es un gran cabeceador, cabeceó solo, desde una posición muy cercana al arco y Peñarol, en base a una mejoría que había tenido y a la intensificación de esa mejoría después de la expulsión, se pone en ventaja en el Prandi de Colonia. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Ventaja, 13 del complemento, 1 a 0 Peñarol, gol del Canario, con la pelota en la mitad de la cancha, Trindade suelta atrás para Cajelmajer, abre a su izquierda para Ramos, Ramos para Trindade, Trindade toca la puerta de la izquierda, otra vez toca para Ramos, Ramos ya pasó el medio, tiró en profundidad, la tiene cerca de la medialuna saliendo del área, el Canario pierde. Entonces viene jugando Plaza, sale Leonay, buena bola por la izquierda, nació la esperanza, juega Plaza por ahí, cambia de punta a Dible, aparece por la zurda, pisa la pelota notablemente, gran jugada, deja para Leonay, tiene el empate, remata por arriba, se abre, llega Renzo López, gol, 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 pata blanca, Renzo López, empuja la pelota en la línea y Plaza celebra el gol y al mismo tiempo dice, aquí está el campeón de la apertura, con 10 ante Peñarol, en 13 del segundo tiempo, la jugada por la izquierda, aparece Dible, se suma Leonay y la frutilla sobre el postre, es de Renzo López, estos son otros López, otro partido, otro segundo tiempo, uno a uno. Por decir fútbol, en M24. Bueno, hay una descoordinación muy grande defensiva de Peñarol, particularmente de lo de Trindade, que no sigue el movimiento de Leonay y se embeleza con la pelota, entonces se va a donde está la pelota y no sigue el movimiento de Leonay, que recibe un gran pase de Dible. Dible con una amonia, con un enganche espectacular que hace, deja prácticamente que a tres rivales desencajados. Y después le pincha la pelota a Leonay, que la tira por encima de Dawson y aparece habilitado por el segundo palo, Renzo López, que la verdad había participado poco del juego para poner este uno a uno. Que habla de la gran capacidad de reacción que tiene Plaza, es un equipo muy duro, está perdiendo con Peñarol, se está jugando con uno menos, y ya tuvo dos ocasiones, esta y una anterior en el segundo tiempo. Lo que habla de que se reacomodó en el entretiempo y tiene esa capacidad de reacción. No en vano es campeón, ¿no? No en vano es un equipo que se sobrepuso a muchas cosas para ganar el torneo de apertura. Y bueno, ahora es empezar de cero para Peñarol y tiene media hora para volver a buscar un gol que le dé la victoria. El fútbol se escucha distinto. Subí la ocasión más. 24 y córner, cabezazo defensivo, sacó Trindade, la busca a Zepelini, pierde, marcó Justito, entreveró, un futbolista de Plaza, se queda con ella tirándose atrás, Dible, abre a su izquierda, dejó para Camargo, mira el área, tira un buen centro al segundo palo, iba por el cabezazo y no pudo Ruiz Díaz, y entonces Peñarol, la contranace por la izquierda, va sacando la pelota por ese lado, un futbolista carbolero, espera compañía, toca al medio, recibe Pablo Zepelini, ahí está jugando en su campo, 25 minutos del segundo tiempo, 1 a 1 el encuentro, con 10 plazas, con 11 Peñarol, la tiene Gargano, largo pase para Canovio, habilitado, pisa el área, aquí está el segundo, remata al medio, Canovio, arco libre, toca abajo, y Canario, gol, 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 carbonero cuando no, el Canario, Agustín Álvarez Martínez, a gusto Canovio por la derecha, lo lanzaron, Plaza dejó demasiado espacio, se había tirado arriba en la penúltima, el dulce picó los dientes, y el Canario que anda con hambre del otro lado dijo, yo aprovecho y a paso de Canovio otra vez, como en el primer gol, tira el arco, habrá que ver qué dice el VAR, porque es dudosa la posición de Canovio, cuando corre para habilitar, de momento, a la red del Canario, y si esto se confirma es 2 a 1. Bueno, primero, lo agarra de contragolpe Peñarol a Plaza, que parece un contrasentido por cómo está el partido, Plaza jugando con uno menos y consiguiendo un resultado importante, Gargano le mete un muy buen pase a Canovio, y Canovio lo ve solo al Canario que define con la izquierda, sin demasiada oposición, a mí me parece que es posición adelantada, vamos a ver si el VAR chequea o no, la toma por supuesto que no es buena, para nada buena, pero es una jugada muy dudosa, si a mí me preguntás, a mí me parece que Canovio está en posición adelantada. Sí, la repetición que vimos de la televisión, sí, no es la mejor, nos dice Guzmán por lo bajo, pero da la sensación de que está adelante. No, no, yo te reitero, no es buena la toma, si me preguntás, a mí me deja la sensación que está en offside Canovio, simplemente eso. Ahora, veremos qué es lo que dice el VAR. Leodán González, el árbitro del partido, está hablando con quienes están al frente del VAR, Daniel Fedorksuk y Jonathan Fuentes, me imagino, son los dos árbitros designados para eso, Fedorksuk es el responsable, Fuentes es su asistente, se lleva la mano al auricular que tiene en la oreja derecha, el árbitro del partido, y hay gran expectativa en el Prandi, porque de esta charla, da la impresión, dependerá lo que se resuelva, si se confirma que Peñarol pasó a ganar 2 a 1 con gol del Canario, o si por el contrario se invalida la jugada, y por ende el partido sigue 1 a 1. Seguimos esperando, mucha expectativa en el parque Juan Gaspar Prandi, vale decir que nosotros, que lo estamos viendo por televisión, no hemos tenido acceso a lo que están chequeando en el VAR. Lo cobró, lo cobró. Lo cobró, se confirma, fue gol de Peñarol, lo dicho esta vez, no fue en vano, cerramos el gol, está ganando Peñarol 2 a 1. El fútbol se escucha distinto, subí la radio.